Música Pongan atención señores, el corredo aquí empieza Desturga si eres un hombre, él ha logrado sus metas De chico se le miraba, te vas en polvodera Estuvo en la primaria, la media no se abanda También en la secundaria, la velocidad no calanza Todo Colombo es el hombre, y ahora sus frutos levantan A Natividad Camacho, así su madre se agradece De su madre agradecido, por darle la vida Corazón Azar se llama, la mujer que lo cuida Uno que tuvo en la vida, este chico ha tenido Hasta ahorita cualquier gusto, todo se los ha cumplido En posibles de mujeres, enamorado ha sido 31 de diciembre, día de su cumpleaños Lo celebra con amigos, y familia por un lado Que por siempre le ha gustado, los cuerdos bien helados Cuenta con famos amigos, que no lo dejan abajo A veces anda con primos, echándose un buen trago El corrido que le gusta, cuanto me gusta ese rancho Y si se trata de que tú eres enamorado ha sido El corrido que le gusta, cuanto me gusta ese rancho De concordia sin arroz, con orgulloso y empresado Y vámonos para el mal padre mi primo ¡Fierro! 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 Gracias.